¡Suscríbete al canal! Debe ser una asesina de All for One. Es una bala creada con fibras azul oscuro y color rosa. Te moviste. Ya no tengo ninguna duda. Debe ser... la antigua heroína de seguridad pública. ¡Lady Nagant! Quizás All Might y los demás ya sepan que hay un problema, pero no puedo decirles nada o va a atacarlos. ¿Qué debo hacer? Creo que me retiraré como me lo dijeron. No tienes muchas opciones. ¿Un tiro curvo? ¡No es algo más que eso! Ahora entiendo por qué All for One te tiene en la mira. Hasta el héroe Snipe la envidia. ¿Podrá disparar tan seguido? Sin el cuarto ya estaría muerto. Pero... gracias a esos ataques pude localizarla. ¡Ella se encuentra a un kilómetro! ¡Me acercaré! Es la primera vez que esquivan dos tiros. Viejo... Tengo que ir con el viejo... Ahora... Sí, sí, cuando termine. ¡Escóndete! ¡Viene el objetivo! Quédate aquí, ¿quieres? Sabía que debía deshacerme de él. Don Airwalk. Cumpliré la misión.